Bienvenidos y bienvenidas al Colegio Nacional de Buenos Aires. Nos encontramos en la entrada principal Bolívar 263. Por acá los estudiantes hacen su entrada y salida del colegio regularmente. Como verán, estamos a la altura de un primer piso. Son unos cuantos escalones los que tienen hasta la entrada. Hay también otra entrada a nivel de la calle. Esto es por calle Moreno. Por acá ingresan todos aquellos que no puedan subir las escaleras de Bolívar o bien necesiten entrar con bicicleta. De manera que sí, pueden venir con bicicleta al colegio. Se traen una linga y la dejan abajo en el subsuelo. El edificio, si bien es grande, no debe impresionar a los y las recién ingresantes, ya que su configuración es simétrica. Esto es, si parados desde el hall central entendemos que estamos a la mitad del edificio, hay casi lo mismo de un lado que del otro. Esto hace que todos y todas puedan orientarse bastante fácil y rápidamente. Hay que destacar que las aulas de cursada regular, esto es, sin contar las aulas propias de cada uno de los gabinetes mencionados, se encuentran en toda la planta baja. Claustros Alsina y Moreno y Claustro Central. En el primer piso Alsina y en el tercer piso. El resto de los claustros no mencionados está ocupado por los diferentes gabinetes. La palabra claustro es equivalente a pasillo. O sea que acá, claustro quiere decir pasillo, un vocablo que ya hace parte de la tradición del colegio. Existen también otras referencias para ubicarnos, como los gabinetes de algunas materias, tales como física, química, biología, plástica, música, geografía e informática, cuya ubicación hay que conocer claramente, pero una vez familiarizadas con ella, resulta de suma utilidad. Otro punto de referencia clave es la sede de la Dirección de Extensión y Bienestar Estudiantil, en el tercer piso, cuya ubicación es ineludible, ya que es la oficina que tiene a su cargo el Zoom, espacio al que los estudiantes van a acceder tantísimas veces para realizar alguno de los talleres extracurriculares que se ofertan desde la misma. En lo que hace a la beta científica, el colegio goza de varios gabinetes y laboratorios. En el primer piso encontramos el gabinete de física, en el segundo, el de química, cuyo laboratorio recibió una importante remodelación hace unos años. Los gabinetes de biología ocupan el primer y el segundo piso del sector moreno. Cabe destacar que a partir del tercer año, la currícula académica se ve ampliada por estas materias científicas, física, química y biología, cuyo estudio requiere de un intenso trabajo en los laboratorios mencionados recientemente. El estudio de astronomía es extracurricular y depende del departamento de astronomía. En la planta baja sector moreno, nos encontramos con la sala de profesores, mítico recinto donde los y las docentes se reúnen antes o después de cada clase. Ya en la planta alta, o primer piso, en el claustro que lleva el nombre de Bartolomé Mitre, nos aguardan las dos paradas más célebres. La primera de ellas, empezando del lado moreno, es la biblioteca. La sala de lectura amplia y luminosa proporciona un ambiente ideal para el estudio. Los estudiantes pueden visitarla durante los tres turnos, sea para hacer consultas de material en la sala misma o bien para retirar un préstamo a domicilio. Es usual encontrar estudiantes que estén preparándose para rendir un examen o simplemente consultando alguna lectura de su preferencia. El cuantioso volumen de material bibliográfico constituye un estímulo constante para el estudio y el aprendizaje por parte de todos y todas las que transitan el colegio. Bajando al subsuelo, nos encontramos con un espacio por donde los estudiantes circulan bastante. En primer lugar porque allí se encuentra la fotocopiadora del colegio, donde retiran los apuntes que los profesores les encargan para su estudio. Y también porque aquí se encuentran el natatorio y el aula de música, sin olvidarnos también del mítico patio frío, en el que tienen su sede los departamentos de varias materias y el laboratorio de idiomas. Es aquí, en el patio frío, donde todos y todas las que lleguen en bicicleta al colegio deben dejarla estacionada. Deben saber que recién empezado el primer año, los estudiantes realizan una prueba de natación. Quienes no aprueben estos ejercicios deberán realizar natación dos veces por semana a contraturno, esto es, fuera del turno lectivo, hasta que se encuentren en condiciones de aprobar esta instancia. Una vez aprobada natación, los estudiantes pueden y deben elegir un deporte a realizar en el campo de deportes del colegio, ubicado en Puerto Madero. Todas las clases de educación física son siempre a contraturno. Junto al patio frío, destaca también el servicio médico, abierto en los tres turnos y atendido por profesionales de la salud. Una mención aparte merece el observatorio, ubicado en el segundo piso sector Alsina. Está equipado con importantes telescopios que permiten a los interesados en la astronomía comenzar sus estudios desde el secundario. Estudios del colegio no 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 ¡Gracias! El edificio cuenta con dos patios internos, uno del lado alcina y otro del lado moreno, como indica la simetría mencionada. Ambos se diferencian porque el primero tiene una ex pecera en el centro, antiguamente había peces, y el segundo una fuente. También hay que mencionar que en el patio de Moreno se encuentra el famoso reloj de sol del colegio. ¿Qué es el curso de ingreso? Que consiste en el dictado de cuatro materias, matemática, castellano o lengua, historia y geografía. La cursada regular de estas materias y la aprobación de los exámenes que se dispongan para cada una, son condición para poder ingresar como estudiante a primer año. Nos encontramos con el Salón de Actos o Aula Magna, que lleva el nombre de exalumno Manuel Belgrano. Aquí se realizan todos los actos institucionales, desde la celebración de las fechas patrias hasta la entrega de diplomas a los y las egresades, así como otros actos que involucren a la comunidad educativa del colegio, sean conciertos de música, disertaciones dictadas por profesores o especialistas sobre temas de interés u otros tantos. El Salón cuenta con un órgano de viento de 3.000 tubos que es utilizado en los actos oficiales, especialmente para interpretar el himno nacional. El estilo neoclásico francés se destaca desde la fachada y la entrada principal, y da cuenta de un devenir académico que llega hasta el presente. No obstante, el colegio como comunidad estudiantil, docente y no docente, mantiene una gran capacidad de ayornamiento y sensibilidad para resonar con los temas acuciantes que nos atraviesan como sociedad toda. Así, los y las estudiantes conviven y construyen sus vínculos en un ámbito de estudio intenso, junto con actividades extracurriculares de lo más variadas y un apasionado interés por los temas actuales, en un marco de solidaridad y respeto mutuo, que hacen del Colegio Nacional de Buenos Aires un espacio vital e interesante para la formación de adolescentes.